Hermanos y hermanas en el ritmo, Fractal ataca de nuevo, ayer fueron momentos de buen rollo, hoy son días felices, la fiesta está a punto de comenzar. ¡Un, dos, tres, venga! Viajeros de la fiesta, bienvenidos al tercer vuelo, motores a máxima potencia, vamos a empezar con un poco de ritmo jungle. ¡Venga familia! Vamos a armar todos ruidos, vamos a calentar el ambiente con un poco de palmas en fiesta, ¡venga! ¡Ahí estamos! ¡Fuerte! ¡Atención hermanos, vamos a subir todos! ¡Ahí llega! ¡Viene con fuerza! ¡Preparados todos para la locura! ¡Un, dos, tres, venga! ¡Venga! 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 ¡Buen rollo! ¡Hermano! ¡Saca tu mechero! ¡Vamos a dibujar la felicidad en el cielo! ¡Cierra tus ojos y empieza a volar! ¡No hay límites! ¡Tan solo tú! ¡Tan solo la felicidad! ¡Oh, the world will be forever! ¡Buen rollo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!